Y en mi pension San Juditas que yo he de portar Él me ha de cuidar Por donde vando Y en mi pension San Juditas que yo he de portar Él me ha de cuidar Por donde vando Diecisiete bien vividos Nadie me va a contar Para que hablar de más Aquí les canto Los clientes bien surtidos Los he de dejar Cada vez quieren más Salgo cuajado Soy tranquilo y soy derecho Pero no me sé dejar Al que se quiera pasar No la van a contar Soy discreto en mis labores Y hasta el día de hoy No ha habido error Y hoy me va mejor Réndolo pa' reflexionar Fue mi vida Llegó a cambiar Y estoy mejor Sin presumir lo digo Siempre firmes al pisar Bien vestido No será conejo loco Y lo evitó en mi calzado Los amigos son bien contados El día de hoy Es un equipón No me dejan abajo Compa Randa y compa Fabi Estamos al millón Firme los viejos Cargó un buen respaldo Cuatro, cinco Bien fajada Listo para detonar Ahí traigo con que pa' Los atentados Golecitos Ando metiendo Por el sur de Tuxón Caliente el terreno Mi duele es el barrio Billetitos de los verdes Hay que sumar El trabajo llama Sal y perro pa' chambear Lo importante es generar Muchos no me entenderán Pero hay que saber Cómo adorarle Se llega el fin de semana Tráyeme mi bucana Del dieciocho Que esta noche me he visto Sur de Tuxón Ahí le va Sur de Tuxón Su compa Brian El mani dice Outro Fcat